Regreso al living porque no estás solo. Te dejé un ratito y me trajiste gente. Sí, porque vamos a referirnos a una interesante propuesta teatral de la región, bueno, de Santa Fe en este caso. La obra se llama Incendios. Y estamos con Adriana Rodríguez, que es actriz, y el señor Decidirio Pensa, que es su director. Que nos traen esta invitación porque quedan los últimos sábados para poder disfrutar de esta obra, ¿no? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien y feliz de estar acá. Bienvenidos. Cruzaron el charco para hablar con nosotros. Me decía Decidirio Fuera de Aire, que me lo decía medio con gestos, para que no se escuche. Ah, claro. Decía, ¿no sabes el frío que hacía en Santa Fe? Ah, en Santa Fe, más fresco. Y si el fluvial es a las 7, tú áspero. La espera, tú áspero, la espera. Ahora, este túnel que nos une, el río también, que nos une también culturalmente, ¿no? Muchas personas de Paraná y de Santa Fe circulan para disfrutar de este tipo de propuestas. Sí. ¿Se encuentran con público paranaense que va a verlos? Sí, hemos tenido público paranaense y estamos contentos con eso porque nos hace felices, o sea, recibir de la vecina provincia y, bueno, y puedan disfrutar del espectáculo. Ahora que están acá, ¿no sabes si les va a llenar? Claro, estamos viendo imágenes, ¿no? Igual tú se vio en Santa Fe también. Estamos viendo imágenes de la obra Incendios que, bueno, ustedes la traen a escena, pero que ha sido aclamada por la crítica a nivel internacional, ¿no? Exactamente. Tenemos una suerte enorme, la verdad, de poder haber, primero que nada, gestionado derechos que son muy difíciles porque es un autor vivo, la obra más importante de él, y que para que te hagas idea, en Argentina el único tipo que la dirigió fue Sergio Renan, y después de eso venimos nosotros ahí humilde atrás remando y a hacer este montaje. Y que justamente debido a lo que es los costos de derechos nos resulta imposible traer la obra aquí, a un teatro paranaense, y por lo tanto dijimos es muy poco probable que se pueda volver a hacer de vuelta más con la situación que está escalando hoy en día a muchos niveles económicos, así que por lo tanto era más práctico y más lógico invitar justamente al público de Paraná para que vaya a ver la obra, que ya hace cinco meses que está en cartel, que para nosotros es una cosa excepcional. O sea, la vida útil por lo que hay en una obra es un mes, dos meses, después parás, ves y otro año volvés. Claro, para que el público se renueve y sigan asistiendo, es difícil sostenerlo tanto tiempo. Sí, y justamente en esa dificultad logramos superar ya a comienzos de mes los mil espectadores, que han ido a ver, parte de ellos de Paraná, y la verdad que con una experiencia que vemos cómo sale la gente, porque si esto no hubiera sido recomendado por la gente hubiera sido imposible que se mantenga. Claro. Es el boca en boca, ¿no? Exactamente. El consume, que apoya y que va y disfruta de las obras de teatro. Es una historia que había sido llevada al cine, inclusive ha ganado premios importantes. Sí, estuvo nominada al Oscar, fue dirigida por Villeneuve, el director canadiense. Estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en el 2010. Y bueno, con una gran repercusión en ese momento. ¿Qué se puede decir sobre la historia? ¿Conviene verlo antes o después de ir a ver la película? Digo, antes o después de ir a la obra. Conviene ver la obra. Primero la obra, después en todo caso que hacen la comparación con la peli. Además porque el cine todos sabemos de que sufre una adaptación. Y ya de por sí la obra es cinematográfica. La obra de teatro está hecha de una manera que juega con lo cinematográfico. Es teatro. Pero en realidad las imágenes, lo que se percibe, tiene que ver con el cine. Y bueno, después que la historia del teatro, teatralmente hablando, es mucho más rica en el texto que en la película. No desvalorizo la película, porque a mí me encantó. Yo vi la película antes. Ahí en la historia, ¿no? Un poquito es un drama. Es un drama. Es un drama. Sí, sí. Que cuenta... Y básicamente, para ponerlo como viene la historia, imagínate que vos de repente muere tu mamá, después de cinco años sin hablar, sin decir una sola palabra. No sabes por qué, un día cayó. Y en la lectura del testamento descubrís que tu papá está vivo del otro lado del mundo, en Medio Oriente, y que ella dejó una carta para que lo vayas a buscar. Y al mismo tiempo que hay un hermano que vos no sabías que existía, que también está del otro lado del mundo y ella te pide que lo busques. Entonces, por un lado tenemos estos dos hermanos que se descubren con una realidad familiar que ellos desconocían, que tiene que ver también con la búsqueda con la identidad, con comprender a esta madre que ha muerto, para poder de repente saber cuál es su historia. Y por el otro lado tenés la historia de Nahual, la madre, desde que ella era adolescente en Medio Oriente, que van pasando en paralelo. Y en ese aspecto es donde está lo cinematográfico. O sea, no es que vos ves primero una historia y después la otra, sino que constantemente va cambiando. Pasado a presente, va jugando en... Qué difícil es lograr eso. Decirlo es una cosa, pero lograr esto, que el espectador comprenda en qué épocas está, sin decirlo. Son recursos y herramientas que en este caso vos seguramente manejás para poder reflejar esta parte de la historia. Sí, fue un desafío enorme porque la obra en sí tiene más de 50 escenas que van pasando y lograr que todo sea fluido, como justamente en una película, que vos no estés parando. Uy, apagamos la luz, 15 segundos para que cambie la escena. No, no hay tiempo. Vos te dormís. Entonces, básicamente, era meterle un ritmo. Yo le decía a ellos, es casi de comedia. Vos ves una obra que no vas a parar de mirar, porque todo el tiempo pasan cosas acá, allá, atrás, tuyo, adelante. Ah, bien. Y eso hace que la atención esté puesta constantemente y estés conviviendo en la historia a un punto que la historia te chupa. O sea, puede pasar que no te guste porque nada es perfecto, pero si la historia te atrapa, te chupe y te empezás a meter en la historia como cuando ves esas novelas que antes te pegaban. Sí. Viste, que uno se... Ya hablaba de los personajes como si fuera gente real. Acá te va a pasar lo mismo. Te digo que vas a salir y vas a salir discutiendo sobre si lo que hicieron los personajes está bien o mal. Las funciones son los sábados... A las 21 horas. A las 21 horas en la sala de la Asociación Gremial Médica de Santa Fe. Exactamente, 25 de mayo, 1867. Hay que comprar anticipadas las entradas que recomiendan, no sé, o en Puerta se consigue. Se consigue en Puerta, pero la anticipada a través de www.ticketway.com.ar se consigue con un 25% de descuento que al día de hoy no es algo para andar despreciando. Para nada. Así que yo les recomendaría más, ya que dejaremos algunas también para que algunos se puedan sortear y se puedan ganar. Que estén justamente entrando en la página porque ahí pueden conseguir un descuento para tener una experiencia hermosa. Una cosa que es importantísima, somos hiperpuntuales. La obra arranca 9.03 a más tardar y pasados 10 minutos que empezó la función, no entra ni el loro ni mi abuela. Esto para los paranaenses, ¿eh? Paranaenses que... No, si a las 9 vayamos 9 y cuarto. No, el paranaense no. Si van a Santa Fe sepan que son puntuales. No, los paranaenses somos... También para los santafesinos. Ah, ¿sí? ¿Son impuntuales los santafesinos? Sí, sí, sí. Ah, bueno, no somos solo nosotros, chicos. No se preocupen. 21.03 como máximo arranca. Exactamente. Sí, para cerrar con una reflexión, ¿no? Como actriz, ¿qué significa ponerle el cuerpo a esta obra? El personaje... De por sí la obra, yo me enamoré cuando vi la película, después cuando Deciderion me convoca para hacer la obra, fue para mí maravilloso. Yo hago dos personajes, pero hay gente que hace cinco personajes, seis personajes, o sea... Y realmente era todo un reto. Como actriz estoy feliz de poder interpretar un personaje que es distinto a lo que venía haciendo. Sí. Que por eso también me atrapó. El desafío, sí. Y bueno, esta madre, ¿no? Que luego habla, pero habla después de... en el silencio de la muerte, ¿no? Y realmente es maravilloso poder hacer ese texto, porque el texto es maravilloso. La invitación está hecha, ¿eh? Incendios. A cruzar el charco este fin de semana para ver incendios. Deciderio Pensa, Adriana Rodríguez, directora y actriz, respectivamente. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Igualmente. Gracias a ustedes. Y que sigan los éxitos. Gracias. Por supuesto, queda todo a gusto. Volvemos al WhatsApp.